No en la huida, no en la sintaxis, el extrañamiento en la normalidad casi conseguida, no estructura ni nada que se le parezca, la dicha es tierra, lo que presenta, el continuo de argamasa, mira como brilla ese cristal, no la primera escena, no es tan distinta de lo que sigue, por tus ojos la imagen envolvente, continúa el campo que nos incluye, a cada paso queda atrás, impresión que almacenamos, no los ángulos muertos del más allá, aunque las órdenes sean apretar, toda la noche las muelas, en el paladar la lengua tensa busca morderlo todo.